Y estoy con Arleth, Irina Galicia, y es que me encanta porque ella es una artista plástica. ¿Y por qué estamos aquí? Porque mañana es el día del artista plástico y queremos saber a qué se dedican. ¿Cómo estás? Hola Ale, buenos días, buenos días Veracruz. Me encanta que estén aquí. Este es mi casa estudio, Irina Galicia, o Casa de las Sirenas. Un artista plástico, vaya Ale, es súper amplio, es muy difícil de poder decirte o encasillarte, solo hacen pintura o escultura, porque uno siempre está en constante aprendizaje, movimiento y búsqueda de encontrar formas nuevas o simplemente sacar lo que uno trae, ¿no? Y eso es lo que me gusta por aquí. Mi compañera Yasmín Solís les puede mostrar un poco de lo que tú haces, porque de verdad que nos invita a pensar qué significan todas estas obras y vemos que también tienes arte objeto. Entonces háblanos un poquito de esto, porque nos gusta que ustedes los artistas plásticos van más allá de los cuadros convencionales. Sí, fíjate Ale, que yo soy muy de pintar cosas que me pasan en la vida, ¿no? Entonces la mayoría de lo que pinto son vivencias, vivencias de mis hermanas, de mi hija, de mi familia, y me encanta poder reciclar las cosas y encontrarles una segunda oportunidad a todos. De hecho, mira, esta sala yo la reciclé, es una sala muy viejita, pero la pinté y ya tiene por eso también los tonos que yo manejo. Muy bien, a ver, Yasmín, muéstrales la sala a la cual se refiere, y es esta, amigos, miren nada más, era un mueble antiguo, podemos decirlo, y le diste una nueva vida. Sí, sí, era floreado, y entonces yo dije, ay, si lo pinto, y como si se me mancha la ropa de color, ahí se queda la mancha de pintura, dije, es de tela, pues voy a probar, nada pierdo, y así no la mando a tapizar, pero me pudo encantar el resultado. Muy bien, y bueno, también queremos que nos invites a ser creativos como tú, porque si bien ella me decía, yo no soy tan así de facilidad de palabra, y yo le dije, pero qué tal la facilidad de crear obras de arte. Entonces, invítanos a nosotros que no tenemos este talento, pues a poder, pues, improvisar un poco y crear. Claro que sí, Ale, este es su casa, y cuando quieran pueden venir, pasamos un rato maravilloso, tomamos vino. No sé, seas un poco, pero también en casa, ¿verdad? Se vale, por ejemplo, las señoras, los niños que nos están viendo, ¿cómo podrían comenzar ahí en casita? Pues yo creo que muchos tienen hijos muy talentosos, entonces déjenlo ser, no de que pinten a lo loco la pared, pero a lo menos, por ejemplo, si el niño tiene la iniciativa de poder crear algo. Tengo muchos alumnos y entonces nada más trabajamos en las escuelas, pues en el blog, los pinceles, las pinturas, pero muchos de ellos, por ejemplo, me siguen en mis redes, y de repente me dicen, es que sí, tengo sillas que quiero reciclar y ya me dieron permiso mis papás, y ya yo los oriento con todo gusto, ¿no? Eso es lo que queremos, por ejemplo, si ven alguna cajita, aquí se nos ocurre, ¿no? De madera, y usted dice, ya está viejita, ¿saben qué? También un banquito. Entonces, lo importante es ponernos creativos. Esto me encantó, te lo voy a agarrar aquí tantito. Vean, es un barquito, es papel, que seguramente es su segunda vida, y bueno, ahora ya es un barquito que puede servir de decoración. Entonces, aquí cuéntanos más o menos. Sí, 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 soy un poco, de repente, con los años, me he vuelto un poco así, estresada del trabajo y de todo, y entonces llego y pinto, y simplemente, simplemente hago formas, colores, todo, sin necesidad de que sea algo figurativo. Entonces, sí, le falta nada más otra capa de resistor, o unas dos capas de resistor, para que sea algo, arte objeto, por decirlo así. Arte objeto, así que chicos, esa es la invitación. También felicitar a todos los artistas que mañana es su día, y bueno, también invitarlos a que ustedes creen sus propias maravillas que podemos encontrar en el hogar, y bueno, también reciclar, darle una segunda vida. Esto se trata de poner manos a la obra. Gracias, Arleth. Gracias a ustedes, es un gusto.